Bueno, esto también te lo anticipaba, es miércoles y los días miércoles tenemos tecnología aquí en esta primera mañana, por eso ya nos acompaña Gonza Fracchia. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué nos trajiste para vos? Es una novedad, un rumor que puede llegar a oficializarse entre el 6 y el 10 de junio. Semana que viene. La semana que viene. ¿Qué pasa en esos dos días? Se realiza la conferencia de desarrolladores de Apple. ¿Qué puede pasar con esto? Hay un cierto rumor, un indicio que parece ser firme solamente Apple, es el que no ha brindado ninguna oficialización, pero es que se estaría por lanzar un nuevo buscador de Internet que sería propio de esta empresa. ¿Qué es lo que se cree? Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue una presentación de la conferencia anterior, que se realiza completamente virtual por los cambios del coronavirus y demás. En esta conferencia generalmente se presentan los nuevos modelos de celulares, de computadoras y los cambios en el propio desarrollador. Que en esta ocasión tiene un par de situaciones o de ejemplos nuevos que se pueden presentar. Es el caso del buscador, que como dice el título, podría competir con Google. ¿Qué es lo que sucede acá? Apple tiene una especie de contrato con Google para que en sus dispositivos, en el buscador de Internet, esté predeterminado Google. ¿Qué sucede? La necesidad por ahí de crecimiento de la propia empresa, la oportunidad quizás de aumentar sus opciones para los usuarios y también el hecho de que la relación Apple-Google no siempre fue la mejor y que hoy en día Google tiene ciertos problemas hasta judiciales por el tema del monopolio y demás. Aparte si lo puede hacer Google, ¿por qué no lo conoce? Porque básicamente son dos aristas, que es la posibilidad de crecer y el hecho de desligarse un poco. ¿Qué conlleva de por medio una pérdida de dinero muy grande? ¿Por qué? No es que Google le paga a Apple, pero sí una tercera parte de la publicidad que ingresa por Internet, por los buscadores y demás, se la queda a Apple. Claro. Acá se perdería quizás la actividad ya integrada dentro de la plataforma, pero el crecimiento propio quizás para Apple no sea una pérdida mayor. Para Google sí, porque serían aproximadamente 16 mil millones de dólares que ingresan por publicidad que Google podría perder si se rompe esto. Obviamente es todo un rumor. Los especialistas cercanos a la empresa son los que han tirado estos datos. Hay algunos indicios, como decíamos, que desde hace un par de años Apple tiene un propio rastreador, se podría decir, para que se comprenda de información en Internet, que es un paso previo quizás a su propio buscador. Y además algunos movimientos de la empresa en relación a la inteligencia artificial, que también son los indicios que dan a entender de que Apple tendría su propio buscador. ¿Qué cambia? Principalmente para los usuarios de esos dispositivos podría llegar a haber ciertas modificaciones en las búsquedas de Internet, pero también para los propios usuarios de Google. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un competidor un poco más fuerte podría, si bien afecta, como decíamos, en parte publicitaria los ingresos, y porque son dos gigantes, podría potenciar también el desarrollo de Google que tendrá que mejorar o cambiar quizás algunas políticas de privacidad o sobre los métodos de búsqueda para poder llegar a competir con este otro gigante que todo esto no está confirmado, pero es lo más probable que en la próxima conferencia, en alguno de esos días, se lance este nuevo buscador que puede llegar a cambiar no solo para los usuarios comunes, sino también para empresas o diferentes plataformas que están desarrolladas o tienen políticas en base al buscador de Google. Así que bueno, habrá que esperar entre 6 y 10. Entre 6 y 10, más allá de los anuncios que pueda haber de los dispositivos para los que estén más atentos a ese tema, también está esto que puede llegar a afectar a futuro a casi todos los usuarios de Internet. Gracias, Gonzalo, nos encontramos.